¿De qué me sirve que yo te quiera? Si tú eres de otro, eso es deber, ya no te busco, si al cabo nunca podrás quererme, tú no eres fiel. Yo había pensado que estaba fácil, que me quisieras, me equivoqué, porque jugabas con dos barajas, yo sin pensarlo me enamoré. Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo y ya lo verás, no te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás. Yo había pensado que estaba fácil, que me quisieras, me equivoqué, porque jugabas con dos barajas, yo sin pensarlo me enamoré. Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo y ya lo verás, No te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás. No te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás.